El Ayuntamiento de Calamocha ha abierto ya el plazo de preinscripción de la Escuela Infantil Primeros Pasos. Los interesados tienen de tiempo hasta el 31 de mayo. La forma para realizar la solicitud es a través de la sede electrónica del consistorio. Aquellas familias interesadas para que sus hijos o hijas vayan a las instalaciones municipales pueden obtener más información, así como la documentación exacta necesaria que deben presentar, acudiendo a la escuela infantil en horario de una y media a dos y cuarto de la tarde o llamar al teléfono 978-730050 del Ayuntamiento. Tras el periodo de preinscripción, habrá que esperar a la organización de las aulas para después abrir el plazo de inscripción tras la que se publicará la lista de admitidos. En septiembre se efectuará la matriculación para lo que será necesario acudir con el justificante de pago, además de la documentación que indiquen.